No te lo guardes mami, que ganas si desconfías En esta noche si me lo das a mi, te sacas la lotería Ven mamita ven que, yo quiero defenderte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que Tú me gustas tanto y este nunca miente Ven que la noche es joven, ya te llegó la hora de con nombre como yo te valore Tú sentirás fuego princesa, te quedarás conmigo hasta que el día venga muñeca No me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas si desconfías En esta noche si me lo das a mi, te sacas la lotería Ven mamita ven que, yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que Tú me gustas tanto y este nunca miente Y ay mamita, que quieres o no, si es y yo Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre estar junto Cómo explicarte lo que siento, me estoy enloqueciendo Y lo tomé receto, un poquito de tu afecto y no estás Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti como el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Que seré mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días a catorce de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y así por siempre estar juntos